...con Miguel Barrachina, el exdiputado del Partido Popular en las Corts Balencianas. Señor Barrachina, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Javier, un placer. Cuéntenos, ¿qué datos tiene acerca de los manejos del hermano de Chimo Puig? Bueno, este es un clan que siempre ha dirigido el propio Chimo Puig. Cuando él era alcalde de Morella, esta es una tele local. Morella es una de las ciudades más bonitas de España y tiene 2.000 habitantes. Vivieron siempre de las subvenciones cuando él era alcalde y ahora, tal y como el propio Francis Puig, uno de los hermanos que lleva la tele, afirmó en su día, en unas grabaciones que han salido por una empleada despedida, pues cuando gobierne Chimo nos vamos a forrar, y lo están cumpliendo. Llevan 1.200.000 euros para esta micro televisión local ingresados y una buena parte de forma irregular, entre ellas estas. Y esta consellería, en este caso la regenta Compromís, pues para hacer nuevos contratos y convertirlos en fijos, es decir, para crear empleo neto, empiezan a pedir subvenciones todos los años. Hay cuatro empresas, es un entramado. Por ejemplo, una de ellas, la más sencilla, en la que el titular es el propio hermano de Chimo Puig, Francis Puig, pues recibe 110.000 euros, supuestamente por haber creado nueve empleos. Y cuando vamos al registro mercantil y preguntamos por el número de empleados, son exactamente los mismos que había en 2015, antes de recibir los 110.000 euros. Y, por tanto, obviamente lo que procede, esa parte del carácter delictivo o penal que haya, es esos 110.000 de esta y hasta los 220.000 de las cuatro que han recibido fraudulentamente por no crear empleo, incluso parece que una de ellas ha destruido empleo, pues naturalmente devolvérselo a todos los valencianos. Es una pequeña parte de esa trama del clan Puig, que se dedica a esquilmar el dinero de los valencianos para hacer negocios familiares. No es solo uno de los hermanos, ahí trabajan hijos, las instalaciones y los alquileres son para el padre, para una parte de la familia, es decir, es todo el grupo familiar que siempre ha dirigido el actual presidente de la Generalitat, Chimo Puig. Pero, señor Barrachina, no es la primera vez que oímos hablar de manejos económicos de Chimo Puig. Hace unos días hablábamos de una serie de subvenciones de la Generalitat Valenciana destinadas o desviadas hacia el separatismo catalán a través de una empresa de un exconsejero de Esquerra Republicana y cosas así. Sí, sí. Bueno, Chimo Puig realmente siempre ha sido nacionalista catalán. Lo que ocurre es que para gobernar la comunidad valenciana ha tenido que moderarse. Y, de hecho, el grupo empresarial, si uno pone en Google ahora mismo la televisión del sports, pues es .cat, es decir, es Telenor y sale en lugar de .es, .cat, a pesar de ser parte de la provincia de Castellón. Ellos siempre han tenido ese vínculo y, de hecho, parte de las ayudas que han recibido para una tele local de Morelia. Es decir, las ciudades son 2.000, pero la totalidad de la comarca son 5.200 habitantes. Ha recibido incluso del Gobierno Socialista de Aragón, del Gobierno de Cataluña, ha recibido siempre del nacionalismo catalán, incluso de la Diputación Provincial de Barcelona, que también administra el nacionalismo junto al PSOE. Es decir, se les ha quedado pequeña la comunidad valenciana y ya no es solo el amiguismo el de por qué recibe más esta micro tele que canales al completo de envergadura nacional, sino que, como es imposible que justifiquen, don Javier, tal nivel de gasto, han tenido que falsificar, adulterar y, por eso, los tribunales han decidido imputarle. Y está imputado ya uno de los hermanos y hay varias piezas más, una incluso aquellos que investigan a los golpistas del nacionalismo catalán, donde efectivamente han descubierto que parte de las asociaciones que organizaron el referéndum ilegal habían estado financiadas por el Gobierno valenciano de Chimo Puig. Y luego hay cosas tan escandalosas como que en una comarca en la que el 100% de la gente habla libremente en valenciano, porque es una tierra de origen valenciano parlante, que la inmensa mayoría de las ayudas sea para la promoción del valenciano, en un lugar donde solo se escucha valenciano, porque todo el mundo habla en valenciano. Y, como te decía, como no son capaces de justificar tanto gasto, alguna factura la han presentado cinco veces. Es decir, hay habido una factura, por ejemplo, de 11.000 euros, que han presentado 11.000 en una consellería y la han cobrado, 11.000 en otra, 11.000 en otra, claro, y por un supuesto gasto de 11.000, pues reciben 55.000. Es decir, no es solo el amiguismo familiar de Chimo Puig, es que además han tenido que cometer numerosísimas ilegalidades para en una televisión tan pequeña inyectar un millón 200.000 euros, que evidentemente tiene pinta de que es la dorada jubilación en Morellá del presidente Puig. Pero, don Miguel, no solamente Chimo Puig, su vicepresidenta, Mónica Oltra, de Compromís, tuvo también algún problema por determinadas decisiones que estaban relacionadas con su ex marido, que fue condenado por abusar de una menor tutelada. Sí, sí, su marido era un ser repugnante que ha sido condenado a cinco años por abuso de una niña de 13, una niña que debía tutelar. Ella no es culpable de esto, pero sí es culpable de que hoy en día no se investiga en la comunidad valenciana todos estos escándalos del PSOE porque se tapan unos a otros. Yo no te investigo a ti y tú no me investigas a mí. Y, efectivamente, ayer mismo se pidió una comisión de investigación para determinar por qué una pobre niña en un centro tutelado por la consellería de 13 años que denunció un abuso ha estado dos años conviviendo con el abusador que ha resultado ser la pareja de la vicepresidenta nacionalista de Mónica Oltra y la niña, a pesar de sus denuncias, la directora del centro, la psicóloga de la propia consellería de Mónica Oltra, pues en lugar de lo que hay que hacer en estos casos, separar a la víctima, a la niña, del agresor, del marido de Mónica Oltra. Este ser infrahumano. Y, en lugar de hacer eso, bueno, pues lo movieron de planta. La niña ha estado, a pesar de la denuncia, conviviendo con su abusador, alargándole dos años más esta penitencia. Y cuando llega la policía, a quien se llevan esposadas, es a la niña y al marido de Mónica Oltra. La han dejado trabajando hasta que un juez ha dicho que hay que condenarlo a cinco años de cárcel. Y yo recuerdo cuando hablaban aquello de la responsabilidad judicial, cinco años de cárcel, y la política. Don Javier, en este caso, la responsabilidad política es cero. Y justamente la misma vicepresidenta, Mónica Oltra, que en un caso de falsos, una denuncia falsa que ella misma tramitó, cerró un colegio religioso en 24 horas. Y, por cierto, los tribunales la han condenado a la reapertura en 24 horas y con despido del falsamente denunciado educador, en el minuto uno. Y sin que hubiese dicho nada ningún juez. Y aquí ha tenido que haber una condena para que su ex marido deje de ir a trabajar. Y, por tanto, hay un doble rasero extraordinario. Y por eso la comunidad valenciana no se investiga, porque todos, unos tapan al marido, otros tapan al hermano. Joan Ribor, alcalde de Valencia, tapa al cuñado, que también está viviendo de la empresa pública de transportes, de la que desaparecieron cuatro millones de euros en una estafa internacional. Y, entonces, unos tapándose a otros y todo por investigar. Pero son muchos, porque tengo entendido que el director general de Urbanismo, el socialista Vicente García Nebot, también está imputado por un asuntillo de unos contratos falsos, ¿no? Sí, pues casi medio millón de euros, sí, que con diversos ayuntamientos del PSOE han ido contratando. Y el actual director general de Urbanismo está imputado y tiene que sentarse el 12 de febrero en el banquillo, acusado efectivamente de contratación irregular con una alcaldesa, la de Almenara, socialista, que tiene cinco imputaciones. Es decir, cuando gobernaban los otros, cuando gobernábamos los malos del PP, imputación implicaba dimisión. Ahora la imputación se ha convertido en un mérito. Te imputan cinco veces y te ascienden, que es lo que está pasando con el gobierno de Chimo Puig. Y, de hecho, bueno, de acuerdo con el último resultado electoral en las elecciones generales, pues hoy dejarían el gobierno. Y la presidenta sería Isabel Bonits. La lástima es que quiere tanto tiempo, tres años y medio, sin investigar, y el dinero de los valencianos, desgraciadamente, desapareciendo. Así es. En fin, seguiremos muy pendientes de todas esas irregularidades. Don Miguel Barrechina, diputado del Partido Popular de las Corts Valencianas. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Hasta luego. Muy buenas noches. Gracias.